En las últimas horas, la cifra de quemados con pólvora ascendió a 930 casos. Bogotá ocupa el tercer lugar con 80 heridos, entre los que se encuentran 23 niños. ¿Qué otras cifras se conocieron? Estefanía, buenas noches. Rafael Televidentes, muy buenas noches. Se conoció además el primer caso de intoxicación por fósforo blanco en Colombia. Sería un menor de edad que consumió un elemento pirotécnico en Soledad Atlántico. Durante las celebraciones de fin de año, 69 niños resultaron quemados con pólvora, según el Instituto Nacional de Salud, lo que deja un consolidado de 930 lesionados entre adultos y menores en todo el país. El total de menores de edad lesionados en estas fechas de celebración de fin de año en Colombia es de 69, con una disminución del 38.9% hasta el momento y en comparación con el periodo de vigilancia anterior que esperamos se mantiene. Con los nuevos casos de niños quemados de las últimas 24 horas, en total durante las celebraciones de sembrinas, deja un saldo de 299 niños lesionados y 40 de ellos estarían a cargo de un adulto que estaba bajo los efectos del alcohol. Asimismo, en este momento se reporta el primer caso de intoxicación por fósforo blanco. Se trata de un menor de 8 años en el municipio de Soledad Atlántico, que sobre las 10 y 30 de la noche del 31 de diciembre se encuentra un elemento denominado triqui-triqui en el suelo y posteriormente lo ingiere. Las regiones con más casos reportados son Nariño con 135, seguido de Antioquia con 86, Bogotá con 80, Norte de Santander con 52 y Tolima con 48. En la capital del país la cifra ha reducido en un 12,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, pero preocupa que siguen reportándose menores lesionados. De ahí la importancia de reiterar el mensaje de no usemos pólvora, las afectaciones que tiene para las personas que la manipulan y para los menores de edad que se vean afectados es para toda la vida. Las cifras se redujeron en un 15,38% en comparación con el 2021.